Él es director de la obra ¿Quién es Dostoyevsky? Es una comedia política de Rocío Carrillo. Leo, buenas noches. Juan Pablo Jünger te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos? Todo bien acá. A minutos de empezar una nueva función de ¿Quién es Dostoyevsky? Claro, totalmente. Estaba viendo justamente eso, que la obra se hace los viernes a las 22, así que estás a un ratito. Ahí nomás. Gracias. Bueno, aprovechemos. Ya hoy no van a llegar los que nos escuchan, pero siguen estando todos los viernes. Así que contanos un poquito cuál es la propuesta teatral como para que la gente los vaya a ver. Bueno, nosotros estamos, como decías, recién todos los viernes a las 22 horas en Área 623. Hoy no corran porque tenemos sala llena, que es nuestra función número 8, y todavía estamos con sala llena. La verdad que estamos muy contentos. y ¿Quién es Dostoyevsky? Cuenta la historia de una familia que está en el velorio del padre y que en un momento este velorio se ve cerrado, para decirlo de alguna manera, por una toma gremial. A partir de esto, bueno, empiezan a ocurrir un montón de situaciones disparatadas y muy divertidas que nos mantienen durante toda la función a carcajadas. Claro, y el arte de hacer humor con humor negro, digamos, básicamente, ¿no? Exactamente, exactamente, porque es muy difícil atravesar el humor negro que tiene la obra mezclado con cuestiones que nos pasan todos los días para los argentinos. Totalmente. ¿No? Como viene una protesta o el fallecimiento de un familiar. Entonces, la idea que mejor se nos ocurrió para sobrellevarlo es ponerle esos toques de humor negro como para que sea, no sé, cortar un poco la historia, ¿no? Totalmente, totalmente. Exactamente, bien aplicado a los tiempos que corren, donde la verdad que ponés la tele o abrís el diario es todo pálida, ¿no? Cómo hacer para poder llevar tanta crisis y tantos tragos amargos en el día a día, bueno, apelando al humor y también apelando a este tipo de propuestas, ¿no? Donde la gente hoy, por 2.000 pesos creo que sale la entrada, puede tener una alternativa, una salida de un viernes a la noche. Me parece que viene bien. ¿Y cuál es la respuesta del público? ¿Cómo pensás que la gente se va? ¿Qué es lo que les queda picando en la cabeza cuando se van a ver esta obra? Nos pasan millones de cosas, ¿no? Primero en la función es un sinfín de comentarios, la gente participa, se involucran en un montón de cosas desde la risa o bien desde comentarios, cosa que nosotros no pensamos que iba a pasar eso. Siempre se sorprende, ¿no? El encuentro con el público, porque uno viene ensayando solitariamente y el público te da como el cierre que necesitas de la obra. Y después hay millones de comentarios, porque es una obra también que habla del entramado político, ¿no? Entonces hay gente que se queda con esta historia política de peronistas, no peronistas, de izquierda, partido obrero, y se queda pensando en ese lugar. Y hay gente que se engancha con las relaciones familiares, ¿no? De cómo se lleva esta madre con sus dos hijos, cómo la madre en su momento estaba más sometida a este padre que falleció, y encuentra en Mariano, que es un líder de esta protesta, un montón de respuestas que ella siempre estuvo preguntando y nadie le contestaba, ¿no? Como que la dejaban a un costado. Y una de las mayores preguntas es quién es Dostoyevsky. Claro, claro. Es que es lo que te plantea el título de la obra, ¿no? Exactamente. Y me imagino que eso hasta el final no lo podemos saber. Exactamente. En el final sabemos quién es Dostoyevsky para Mariano, este chico del Partido Obrero. Claro, totalmente, totalmente. Decime, Leo, digamos, hablaste de la cercanía con el público, ¿no? Y esto es un poco lo que te brinda el teatro de un circuito más bien independiente, o no tan comercial, o no comercial muchas veces, para nada. El tema de la cercanía del público, ¿no? ¿Cómo lo vivís desde arriba del escenario eso? Mirá, a nosotros no funciona. No funciona porque la obra necesita del público en un momento, cuando todos salen a la calle, a la manifestación, y entonces ese encuentro con el público hace que sea más multitudinario, ¿no? Claro. Para decirlo de alguna manera. Claro. Es como que forman parte de la escena en ese momento. Por eso el público toma partido. Claro. Totalmente. Toma partido, elige, aplaude, se ríe, grita, el que está a favor, el que está en contra. Es buenísimo cuando pasa eso, no desde una pelea, sino desde un apoyo, ¿no? Desde la risa, desde el humor. Porque es una obra que no toma partido. Claro. No dice somos esto. Es una obra que critica todo, ¿no? Desde el humor negro también, ¿no? Claro, claro, claro. Totalmente, totalmente. Bueno, Leo, entonces está hecha la invitación y la propuesta para aquellos que la quieran ver. Le podemos repetir, entonces, es el teatro, es Area 623. Area 623. Area, perdón, Area. En Pasco. En Pasco. Area 623 está. Las localidades están a 2.000. ¿Y cómo las pueden conseguir? Las pueden conseguir a través de Alternativa Teatral o en la página del teatro. Bueno, si cliquean, las pueden comprar con tarjeta de crédito y demás. Y si no, en la boletería de la sala también pueden hacerlo. Tiene un bar muy lindo que pueden venir antes o quedarse después. Eso también está bueno. Bueno, perfecto. Excelente propuesta para una linda salida de viernes. Aprovechando que todavía no vino el frío. Bastante gente en la calle, te digo. Aprovechamos. Totalmente, totalmente. Aprovechamos. Bueno, Leo, que tengas buenas noches. Ya te libero para que te puedas preparar. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias y los esperamos. Dale, te mando un abrazo enorme. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, y mientras, ya tenemos el partido empezado de Atlético Tucumán.